La actividad Osnosos Amigos Canse Gatos Animais de Compañía pretende concienciar a los más pequeños sobre los cuidados y responsabilidades que requiere una mascota así como inculcar comportamientos para paliar el abandono y ser conscientes de que un animal no es un juguete. 50 alumnos de quinto y sexto de educación primaria del Centro Educativo Divino Maestro acudían esta mañana a la Aura de la Autoreza de Oira para participar en esta iniciativa que se extenderá a otros colegios.